Ok, entramos en vivo nuevamente con ustedes. Esta próxima hora vamos a hablar un poquito de cómo lograr consistencia en el golf. El término consistencia como tal es un término muy complejo, muy complicado. Realmente en el golf la consistencia es a base de porcentajes y de lograr cometer los menores errores posibles porque consistencia en tu totalidad nadie la va a obtener. Es un término que no deberían de buscar. Deberían de buscar mejorar sus golpes y reducir sus márgenes de error lo menos que se pueda. Voy a dividir este tema de la consistencia en cinco áreas elementales en las que tenemos que enfocarnos para poder lograr consistencia en su juego. Y empezando con la primera tenemos que hablar de lo que es cómo pensar, en los pensamientos. Cada vez que salimos a jugar debemos de llevar los pensamientos abiertos. Tenemos que tener la mente preparada para concentrarnos, mantener una mente relajada, una mente que está en un estado que se puede decir en un estado alfa, que es el estado ideal en donde nosotros podemos concentrarnos y poder transmitir nuestras mejores ideas y pensamientos a través del juego. Recuerden que el estado alfa es un estado donde las frecuencias en el cerebro trabajan a menos de 12 Hz y nosotros normalmente en la Ciudad de México, para que tengan un ejemplo muy claro, estamos en un estado beta que los transmisores neuronales están todo el tiempo... Entonces necesitamos bajarle, bajarle, relajarnos, hay ejercicios con respiraciones y todo y mantener un estado alfa para salir al campo y poder mantener ese tipo de pensamientos y concentración. ¿Qué queremos? Cuando hablamos de concentración, ¿qué queremos con la concentración? Necesitamos concentrarnos en lo que queremos hacer y no en lo que queremos lograr. Aquí entramos en un tema de causa y efecto. Muchísima gente sale y dice, hoy voy a llegar y voy a tirar, no sé, un jugador de 13 de Handicap, por ejemplo, va a querer tirar 80, 81, que sería un score fabuloso. Se está pensando en el objetivo, en la meta, pero lo que tiene que hacer es en lo que se tiene que concentrar en el campo. Algo, un ejemplo muy claro de lo que tengo que hacer saliendo al campo, pues llevarse dentro del conocimiento que tenemos las bases de un swing, las bases de lo que han estado practicando, lo que han estado corrigiendo con su profesor y si se llevan al campo lo que tienen que hacer y lo producen allá, el objetivo, la meta final es más seguro que resulte. Entonces vamos a concentrarnos en cada golpe, en lo que tenemos que hacer. Otra cosa en cuanto a los pensamientos, visualiza tu tiro y visualiza el tiro que sigue. Mucha gente sale y golpea su bola sin realmente visualizar dónde quiere dejar su pelota para el siguiente tiro. Tenemos que dejar esa parte como de egoísta, por llamarlo así, con nosotros mismos y decir, yo le voy a soltar aquí al drive y vamos a avanzar lo más que se pueda, sin realmente analizar las consecuencias de cómo le vamos a dejar el siguiente tiro al próximo yo que está jugando. Yo soy un repetitivo que va un golpe tras otro, es una cadenita de golpes y tenemos que visualizar el tiro que estamos haciendo y el siguiente tiro. Y por último vamos a tratar de mantener una actitud positiva con muchísima fe y confianza en lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces salimos a jugar y llevamos ya una idea de nuestra mecánica, de nuestro estilo, que vamos a llevar nuestra estrategia y pasan circunstancias en el campo, empezamos a hacer uno o dos tiros malos y empezamos a cambiar toda nuestra metodología en cuanto a estrategia. Ya no voy a usar el drive, ahora voy a usar el traz de madera, ahora el tres tampoco le puedo dar, voy a salir con los fierros o ya no estoy girando. Empiezan a cambiar su técnica también y se vuelve un desastre la vuelta. Entonces necesitamos mantener esa actitud positiva, esa actitud de confianza y esa confianza se adquiere con conocimiento. Por eso estamos aquí, para enseñarles, tomen sus clases. El golf es de los pocos deportes que no se puede jugar si no toman clases. Van a jugar, van a aprender a darle a la bola, como muchísima gente lo hace, pero van a pegarle mal y muy inconsistente si no toman. Como todas las cosas, tienen sus leyes y hay que respetar esas leyes en el golf. Entonces, pasando al tema dos, para poder hablar de otro tema que no son los pensamientos, vamos a hablar del tema de que hay que practicar. Y cuando vamos a practicar, necesitamos practicar objetivamente. Muchísimas veces venimos a la práctica, hay dos razones por las que se viene la práctica. A practicar el swing, a practicar una técnica de swing y a practicar el ritmo. No hay más razones, cualquier otra que ustedes me digan van dentro de esas dos razones. Entonces, vamos a decidir y vamos a hacer objetivos, qué es lo que queremos cuando practicamos. Vamos a practicar la clase que me dio el profesor Julián Valenciana la semana pasada, o la que me dio yo y su Pablo, o vamos a practicar nada más el ritmo. Yo les voy a dar algunos ahorita ejercicios que pueden hacer para practicar, pero vamos a repasar cómo deben de practicar. Primero, deben de practicar diferentes tiros. No practiquen nada más el drive, un fierro 7, practiquen también el approach, practiquen el chip, practiquen el pod. En el campo hay mucha inconsistencia, porque muchísimas veces no le dedicamos el porcentaje de práctica a las diferentes áreas. Hay gente que no sabe sacarla de la trampa, pero ¿cuándo se mete a la trampa a practicar? Pues nunca, porque le molesta ese tiro porque no lo sabe hacer bien. Entonces, tenemos que ponernos a practicar en todas las áreas. Realmente, el swing y pegarle a la pelota es un porcentaje muy pequeño. Y los tiros especiales, cuando estamos debajo de los árboles, o cuando estamos en circunstancias donde hacemos tiros especiales, también hay que practicarlos. Entonces, háganse una tarea, prográmenla con su profesor, y programen todos los tiros. Tienen una caja de herramientas de este tamaño cuando salgan al campo. ¿Sí? Y por último, les voy a dar unos tips y unos ejercicios muy rápidos, para que practiquen. ¿Ok? Y vamos a practicar algo que nos va a ayudar muchísimo al balance y al ritmo. Y esto es, voy a colocar estas dos mitades de pelota de tenis. ¿Ok? Las voy a poner en los talones de los pies. Entonces, déjenme acomodarme aquí, más o menos. Les voy a poner una aquí. Si quieres, cáítela acá para que lo vean de frente, pues ya no es más fácil. Lo que hice fue poner unas mitades de pelota de tenis aquí en los talones de los pies, para hacer lo siguiente. En el backswing, a la hora de hacer el backswing, necesitamos hacer presión en el talón. Vamos a comprimir esa pelotita en el backswing, y vamos a tener una resistencia que necesitamos en la pierna derecha, oprimiendo el talón derecho. Y a la hora de bajar, de regreso, giramos la cadera, vamos a estirar esta pierna izquierda un poco, para que esa cadera pueda ejercer su rotación, y vamos a hacer presión en el talón izquierdo. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a trabajar. Nuestro cambio, me voy a quitar mis lentes, es porque con los lentes no le puedo dar. Vamos a trabajar algo así. Entonces, ya despegamos el pie derecho, ya tenemos la presión en la pierna izquierda y en el talón izquierdo, y en el backswing, hacemos la resistencia en la pierna derecha, aplastando la pelotita. Agarren una pelota de tenis, la parten a la mitad, y ya tienen sus dos mitades, con las que pueden practicar ese drill. Otro drill, que les voy a enseñar, si se acercan aquí un poquito, aquí tengo dos tis, puse un tí acá, y otro de este lado de la pelota, y puse la pelota en medio. Lo que vamos a tratar de hacer, con medio swing nada más, que es lo que voy a tratar de hacer ahorita, es agarrar consistencia, de pegarle a la pelota con el medio de la cara del bastón. A veces no concientizamos eso, pero este ejercicio es muy práctico, para hacer que el bastón entre exactamente en el medio de la bola. Si en algún momento, alguno de esos tis se levanta, estamos entrando muy por el lado, ya fuera de la bola, o muy por el lado de adentro. Hacemos medio swing ahí. Ya entró la cara perfecto, no tocó ninguno de los dos tis. Este es otro ejercicio muy bueno, que pueden hacer, para agarrar consistencia, y pegarle con el centro de la cara del bastón. Otro ejercicio más, que vamos a hacer, es suponiendo, que este es un reloj, que son las 12, que estas son las 9, y que estas son las 3. Este ejercicio, le vamos a llamar, de 9 a 3. ¿Por qué? Porque vamos a subir, el bastón, lo voy a medir con mi brazo izquierdo, a las 9, y vamos a terminar, a las 3. ¿Para qué sirve este ejercicio? Este ejercicio, es para trabajar, el área que realmente importa, el área que realmente importa, es el área, en donde bajamos, impactamos, y hacemos un follow through, después del golpe. Este es el momento de la verdad. Entonces, este ejercicio, les va a ayudar, a que mantengan, un buen drill de rotación, que sean unas manos, muy pasivas, a la hora del impacto, y que controlen su golpe. Que sea algo más o menos así. Subimos a las 9, impactamos, y vamos a acabar aquí. Vamos a las 3, y subimos a las 9, y controlamos el golpe, controlamos las muñecas, tratando de evitar esto, y vamos a darle continuidad, al cuerpo, que fluya, que pivotee, que la cadera gire, y que la pierna se mueva. Ese es un buen drill, que pueden trabajar también. Y por último, Otra de las cosas, que, mucha gente a veces, no le presta mucha atención, es que necesitamos, que nuestro brazo izquierdo, nuestro lado izquierdo, que se le llama el leading arm, que controle el golpe. Este es el que va a controlar el golpe. Entonces, hay ejercicios, que podemos hacer, muy fáciles, donde empezamos, con tiritos muy cortos aquí, soltamos la mano derecha, la colocamos aquí, y hacemos tiritos, con el puro brazo izquierdo. Vamos a empezar, con tiros muy cortos, y luego vamos a hacer, tiros a medio swing, más o menos ahí, y hacemos a medio swing, con eso vamos a agarrar, esa sensación, de que este brazo, es el que jala, a la hora de bajar, y este brazo, es el que hace, el follow through, a través del golpe. Bueno, ahí tienen cuatro drills, hay muchísimos más, vamos a tratar en otras sesiones, de hacer más drills, pero vámonos, al siguiente tema, no sé si haya preguntas, hasta ahorita, Julián, a ver, checa por ahí. Ok, la siguiente parte, para tener consistencia, y aquí le voy a pedir, a nuestro, perfecto ejecutor, de una rutina, a la que yo llamo, pues, perfecta, el señor Julián Valenciana, me gusta mucho su rutina, y me voy a permitir, que él, venga, y haga la rutina, va a pegar, dos tiros, y después vamos a analizar, cuáles son los pasos, que él siguió, para su rutina, adelante Julián. Ok, ahorita explicamos todo, hace un pequeño drill, y le pega, ok, pega otra bola Julián, vuelve a hacer la rutina completa, tiene un ferro 7 en la mano, tiene 160 yardas, se para atrás, hace un calentamiento, vuelve a ver el tiro, asegura que se pare bien, su stand, su grip, hace un precalentamiento, antes de darle, y golpea. Ok, si se fijaron, los dos tiros, se tardó prácticamente lo mismo, y repitió exactamente lo mismo, eso es una rutina. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Julián? Julián, explícalos un poquito, cuando te paras atrás, ¿qué estás haciendo? Muy bien, antes de, de ejecutar mi tiro, lo primero que hago, es analizo, mi distancia, ya que analizo mi distancia, elijo qué bastón, me va a permitir, estar muy cerca del objetivo, ok, una vez que estoy convencido, de qué bastón voy a usar, lo que hago es, hago uno, máximo dos swings, para sentir, el tema técnico, que quiero aplicar, en el tiro, eso es importante, no estoy pensando, ni en cinco cosas, estoy pensando, una, máximo, máximo dos, cuando me paro atrás de la bola, me estoy imaginando, qué tipo de tiro quiero hacer, si quiero, hacer que la bola, haga un efecto, hacia la izquierda, hacia la derecha, que salga alta, que salga baja, pero me estoy imaginando el tiro, que quiero ejecutar, visualización, del tiro, perfecto, ya sobre la bola, lo único que hago es, me aseguro de estar cómodo, de que mi cuerpo, esté, bien alineado, en base, con base a lo que quiero ejecutar, y trato de estar, ya que estoy sobre la bola, trato de pensar lo menos posible, ok, me acomodo, y ya no pienso mucho, ejecuto, perfecto, Julián, me pregunta, Nicolás García, este, que si es bueno hacer Divot, es bueno hacer Divot, como regla general, si, en mi caso, yo les contestaría, que si, no quiere decir, que si no sacan un Divot, el tiro va a ser malo, puede haber tiros, excelentes sin Divot, muchísima gente, no le gusta sacar, tanto Divot tampoco, pero, el Divot, va a promover, un mejor impacto, va a promover, un impacto más sólido, va a promover, un mejor ángulo, hacia la bola, y, definitivamente, la bola, va a ir con muchísimo, más efecto, y te va a amarrar mejor, si es bueno sacar Divot, ok, por último, vamos a hablar un poquito de, para tener consistencia, estamos con el tema de la consistencia, de, el otro tema que tenemos que hacer, es hacer ejercicio, no podemos ser consistentes en el golf, cuando no tenemos las piernas, con la fuerza, o con la condición adecuada, para ir al campo, y caminar, 10, 12, 15 kilómetros, entonces, vamos a tratar, de mantener fuertes las piernas, si, que pasa, con muchos jugadores, que juegan, y, analizan su juego, a veces llegan al hoyo 14, al hoyo 15, y, resulta que empiezan a hacer, tiros fallados, empiezan a girar menos, se empiezan a cansar, por falta de acondicionamiento, en las piernas, y en muchísimas otras partes del cuerpo, entonces, hay que hacer ejercicio, y, las partes fuertes, que tenemos que tener en el cuerpo, son, uno, las piernas, hay que hacer ejercicio con piernas, porque las usamos muchísimo, para pararnos, para agacharnos, para caminar en el campo, para todo, tenemos, fuerza en el abdomen, fuerza en el abdomen, para tener nuestro centro de gravedad, bien, bien puesto, y que no se mueva mucho, que controle todos los demás músculos, el centro controla todos los demás músculos, necesitamos fuerza, en los antebrazos, y en las muñecas, agarren mancuernillas, pequeñas, hagan estos ejercicios, hagan estos ejercicios, y hagan estos ejercicios, les va a ayudar mucho, a controlar las manos, las manos, son nuestro peor enemigo, en muchísimas ocasiones, son las que nos traicionan, en los tiros, entonces, para controlar esas manos, necesitamos tener un poquito más de fuerza, y poder controlar más, la acción de las manos, que pasen más pasivas, a través del golpe, y por otro lado, necesitamos mucha flexibilidad, hacer muchos ejercicios de flexión, muchísimos giros, tratar de mantener, toda esta parte de arriba, muy ágil, la espalda muy ágil, traten de hacer ejercicios, manteniendo, esto hasta abajo, lleguen hasta donde puedan, traten de hacer ejercicios, de torsión, giren, sin tratar, sin mover la cadera, traten de girar, hasta donde lleguen, para acá, y luego para acá, como les repito, todos esos ejercicios, los van a enseñar, ahorita en la próxima hora, Pabrito Cerón, y Joyce Luz, pero hay que hacer ejercicios, sin una buena rutina de ejercicios, y una costumbre, o consistencia, en el estado físico, de la persona, no van a exigir, no pueden exigir, consistencia en sus tiros, y por último, para tener consistencia, necesitamos tener, un estado mental, frío, como les hablé, de bajarnos al estado alfa, bueno pues ahora, el estado frío, es el estado ideal, a qué me refiero, con el estado frío, el estado frío, es el estado, donde controlas, tus emociones, ustedes ven a los jugadores, del tour, y realmente, pueden hacer un tiro, muy bueno, un tiro muy malo, y realmente, su forma de ser, o su forma de reaccionar, es la misma, entonces, mantengan su mente fría, mantengan controladas, sus emociones, vamos a mantenernos, con motivación, por jugar todo el tiempo, pero la motivación, la tenemos que sentir, por el simple hecho, de estar jugando, hay que tener una motivación, intrínseca, si, quiere decir, que yo voy al campo, y voy a disfrutar, y me va a motivar, jugar el simple hecho, de hacer un swing, y disfrutarlo, no vamos a motivarnos, por salir al campo, por ver si vamos a, si vamos apostando, por ver si vamos a ganar, o por ver si le voy a ganar, a fulanito, con el que estoy jugando, o si voy a pegar, un drive más largo, ese tipo de motivaciones, está bien, pero no nos debemos, de regir, por esa motivación, la motivación, intrínseca, no se debe de perder, si la perdemos, se perdió, el chiste del gol, y, por último, les quiero decir, que cuando salgan, al campo, salgan con seguridad, y la seguridad, se las va a dar, el conocimiento, el conocimiento, lo adquieren aquí, lo adquieren con Julián, lo adquieren conmigo, lo adquieren con su técnica, llévense una técnica, llévense, algo, con lo que ustedes, en lo que ustedes, le tengan fe, que le tengan confianza, y aférrense a eso, vayan, con conocimiento, al campo, no inventen tiros, que no conocen, hagan, lo que ya conocen, bueno, sesión de preguntas, para todos aquellos, que quieran preguntar, muy bien, estamos en tiempo, tenemos cinco minutitos, una pregunta, una, como, como es una práctica, efectiva, si tienes una hora, depende, depende mucho, la práctica, varía de persona en persona, hay que, a mí me gustaría, tener una sesión, en privado, con las personas, que quieren desarrollar, un programa de práctica, porque varía, varía de persona en persona, hay gente que, se va, y se pone a pegar tiros, aquí le pega perfecto, y tiene un swing, prácticamente, que no hay que moverle nada, pero necesita trabajar, sus tiros de trampa, o necesita irse al pod, o necesita irse al chip, o necesita irse al campo, porque son malos estrategas, no saben, como, ni siquiera, como medir una distancia, o como medir un tiro, que tiro tirada, como planear su golf, entonces, esa es una pregunta, muy, difícil de contestar, a, en forma general, hay que hacerla, en forma individual, a cada persona, esperemos, que les haya ayudado, esta sesión, estos consejos, estos drills, y les repito, todo esto requiere práctica, y tiempo, tómense, unos minutitos, de reflexión, y pregúntense, ustedes mismos, tendré el tiempo necesario, para poder, realizar los cambios, en mi juego, conozco mis limitaciones, hasta donde, puedo llegar, todo esto, se lo tienen que preguntar, y saber, ustedes, hasta donde quieren llegar, que es lo que quieren, con su golf, eso es bien importante, aquellos que dicen, no, pues yo nada más voy, al campo, para divertirme, pues también está bien, pero pues es una, mentira relativa, porque, si ustedes vienen al campo, y un jugador, de 15 de handicap, tira 100, yo no creo, que se haya divertido, y sale, va a salir del campo, y no, yo nada más fui a divertirme, no decía, pues esa persona, no se divirtió, entonces, vamos a procurar, hacer lo mejor que podamos, vamos a prepararnos, vamos a practicar objetivamente, abarcar todas las áreas del golf, y vamos a, tener conocimiento, con clases, con los profesionales, preguntas, ¿se lleva alguna pregunta por ahí? Por ahora no. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, a todos, esperemos que, estos pequeños consejos, y directos que les damos, les estén ayudando, y los mantengan entretenidos, en estas épocas difíciles, de pandemia, que tenemos aquí, todos ensarraditos en casa, bueno, muchas gracias, y los dejo con, me parece que es Joyce, la que sigue, y después Pablito Cerón, en la próxima hora, saludos a todos, muchísimas gracias, los invitamos a que comenten, los videos, si tienen alguna duda, hagan sus comentarios, vamos a estar muy pendientes, y espero que les haya gustado, mucho, estas dos clases, que estén muy bien, saludos a todos, buen día, muchas gracias, muchas gracias,